hola mis amigos hoy quiero tomarme un jugo de caña entonces voy a cortarme una caña allá arriba y la vamos a moler para sacar el jugo bueno entonces muchachos vamos a cortar la caña vamos a ver esta cañita por acá creo que está muy linda la cañita está la cañita ahí está la cañita la vamos a eso vamos a ver así ya la cortamos listo vamos a ver acá vamos a ver 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 Llegamos con las cañas. Ya vamos ahorita a morir. Esta ya no es la de moliota entera. Ya. 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 El pavón de la que. Ya. 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 Que suavecito. Se la bajamos. Esta la vieja. A moler. Bueno pues muchachos. Para los que no saben. Esta la llamamos vieja. ¿No? Mire. Aquí le hacemos estos cositos con. ¿Con esto que es? ¿Sabes? Es una lata de zinc. Ah. Es una lata de zinc aquí. Clavita con puntillitas. Para que baje todo el. El líquido. El guarapo ¿no? Entonces aquí. Esto es manual ¿no? Mire. Como pueden ver. Este es un pedazo de palito. Donde. Empezamos a. A escurrir. Y aquí empieza el proceso. Esto es cuando a uno se le antoja. Un vasito. De guarapo. De caña. Natural. Entonces. Hombre. Aquí está la. La famosa vieja. Que es la de moler. Entonces aquí. Venimos. A moler. Ponemos dos vasos. Tres vasos. Y ya. Nos quitó la sed. Ya. Lo que hacen nuestros viejos. Nuestra. Nuestros abuelos. Nuestros papás. Entonces. Nosotros. Los deleitamos. Aquí también. Llevando. Ese legadito bacano. Vean. Escorre muy bien. No machuca muy bien. Pero. Su vaso. De juguito. Se lo echan. Para ahí Felipe. Como esto no. No. No aprieta muy demasiado bien. Porque uno tiene la suficiente fuerza. Entonces. Aquí venimos. Y la retorcemos. Para que baje. Para que baje. El juguito. Elegante. Miren muchachos. Puro juguito. De caña natural. Un suelto. Y la que voy a hacer. Si. No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, no. 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 natural nada más lindo que el campo bueno vamos a sacar aquí el jugo, esto es el merito guarapo de caña natural, ya me saqué un vasadito pero es que el campo es muy bacano, muy bonito entonces vamos a tomar el jugo delicioso, bueno muchachos ahí les estamos compartiendo lo bonito que es el campo, bueno saludos sobreritos Dios los bendiga